Hoy hace nada, un terrible accidente en Quilmes, terrible accidente en Quilmes con tres muertos y un herido grave. Y un herido gravísimo, son tres chicas las que mueren y un chico que está internado en terapia intensiva. Lo que ustedes ven allí es un camión que está detenido, un camión de CES-Benz de gran porte y al lado hay un auto chiquito, un Peugeot. Ahora van a ver esto, miren, miren esta imagen. Va directo. Se incrustó en una de las partes traseras del camión. Esto pasó en las calles Centenario y Smith, lugar donde ahí quedó registrado con las cámaras de seguridad. Esto es Quilmes. Esto es Quilmes, es un Mercedes-Benz y un auto Peugeot modelo 207 color blanco, que ustedes lo ven ahí. ¿Horario, chicos, del accidente? Ya lo decimos. Vamos con Santi al móvil. Santi, buen día. Buen día, buen día, Pollo. Así es, estamos específicamente en Espeleta, sobre la calle Centenario, Centenario y Smith. Fíjate, estamos pegados a las vías del tren. Acá está el paso bajo nivel. Y a metros de donde estamos nosotros, Pollo, este terrible siniestro vial, en donde ese auto, como ustedes veían en las imágenes, se incrustó literalmente abajo de este camión que estaba estacionado aquí sobre Centenario, esperando para, supuestamente, para hacer una descarga de lo que llevaba en su interior. Acá nos estamos acercando, Pollo, para mostrarte cómo quedó este auto, en donde se encontraban. Esto fue 5.50 de la mañana, aproximadamente, cuando llega la policía. Se encuentran con que estaban los cuatro ocupantes adentro del auto Peugeot blanco, que ahora te va a mostrar Gaby, nuestro camarógrafo. Mirá cómo quedó. Esta imagen es realmente muy fuerte. Por ese motivo, la policía llama al SAME y a los bomberos, que son quienes se encargan de retirar los cuerpos. Y ahí constatan que tres mujeres, una que iba en el asiento de la acompañante y dos que iban atrás, habían fallecido en este tremendo impacto, Pollo. ¿Qué se sabe con respecto al impacto? Porque lo que podemos ver en el video es, o que pierde el control, o que hace una mala maniobra, porque el auto va para un lado y después, cuando quiere corregir el auto para el otro lado, tal vez producto del volantazo o producto del auto en sí, no llega y por eso se incrusta contra el camión. ¿Hay alguna data de lo que sucedió? Mirá, Pollo, esa es la información que estamos recabando en este momento. Lo que sí te puedo decir es que algunos vecinos del lugar dicen que, en realidad, ese camión no debería tampoco estar estacionado ahí. De hecho, fíjate, vamos a ver si nuestro camarógrafo puede mostrar que hay un cartel de prohibido estacionar al lado del camión, a la derecha del camión. No sé si lo llegan a ver. Sí, sí, sí. Igual, Sasa, es que si el camión está ahí para hacer descargas, sí puede hacerlo. Hay que determinar si estaba o no estacionado, o si estaba verdaderamente haciendo descargas en la rueda de la puerta. No, y habría que poner balizas o el... ¿Cómo se llama el diángulo? No, eso en realidad es cuando uno cambia un neumático, que sé yo. Lo cierto que hay que ver cuánto tiempo... Pero si parás en un lugar que no podés poner, la sensación que me da a mí viendo el video es que nunca registra que el otro auto está parado. No, no. Como que sigue, como venía, sigue, sigue. O que se durmió. Se la pone, ¿no? O que se durmió. Bueno, hay dos opciones, me parece. Pero las tres personas se durmieron porque siempre otro te grita. No, no, espera, espera, vamos a ordenar esto. El único que se salva es el que maneja. Y las tres mujeres, las tres chicas mueren. Quería preguntarle a Santi, salieron despedidas, no tenían el centurado de seguridad, no entiendo la muerte de las dos personas que están atrás. Cuando en realidad el que se incrusta bajo el camión es el chico. Hubiera creído que los dos de adelante eran las... Pero, perdóname, perdóname, es también parte de una conjetura. Si vemos el auto, cuando le pega el volantazo hace esto. Por lo tanto, el impacto a derecho en el acompañante. Sí, sí, claro. A él pareciera que no le pega porque está el auto para acá. La parte, la gente, la chica de atrás sí me llama poderosamente la atención. ¿Salieron despedidas, Santi? Y ahí no se ve nada. Mirá, por lo que tengo entendido, la información policial dice que se encuentran con que los ocupantes del vehículo estaban dentro del vehículo. Estaban atrapadas. Gaby, vení, mirá. Te quiero mostrar una cosa. Gaby, el camarógrafo le pido que quiero mostrar cómo la policía se está secuestrando ahora las pertenencias. Vení, Gaby, por favor. Que encontraron dentro. Mirá, ahí la policía se está llevando, no sé si logran ver, esa mujer policía se está llevando, bueno, carteras y bolsos que encontraron dentro del vehículo y que ahora están, bueno, secuestrando, imagino. ¿A dónde fue? Ahí estamos viendo cómo... Santi, ¿a dónde fue trasladado el conductor? ¿Y en qué estado está? A un hospital de Quilmes. Ahora está aparentemente con pronóstico reservado. Ya te voy a decir exactamente dónde fue trasladado. Sí, está con pronóstico, te confío. Santi, ¿se sabe si era amigo de las chicas? ¿Era amigo de las chicas o era un auto de alquiler, un remis? Bueno, esa es información, Ari, que todavía yo no tengo confirmada. Ahora vamos a ver si podemos, con la policía o con gente de defensa civil que está trabajando aquí en este lugar. Claro, para saber si era familiar, amigos. Claro, para saber si era familiar, amigos, si lo habían contratado para llevarlas. ¿Hace cuántas horas fue el accidente, Santiago? 5.50 de la mañana. Claro, por eso bien. Con lo cual hay seguramente familiares que todavía no saben qué ocurre.